Mis quereres, llegó el momento de hacerte un unboxing muy especial para mí. Como los que me conocen saben, hace seis meses pasé por el desafortunado momento de perder mi madre. Y a partir de ese momento, pues, dejé de hacer ejercicios, dejé de hacer mis mañanas milagrosas, dejé de dormir bien, dejé de preocuparme por mi alimentación. Y en ese mismo proceso, aumenté 54 libras. Olvídate que te voy a hablar de que quiero perder peso, de que quiero verme bien. No, yo quiero recuperar mi salud, yo quiero recuperar mi estima, yo quiero recuperar el buen ejemplo que le quiero dar a Mandy de cómo envejecer. Y parte de mi proceso es seguir exaltando los dominicanos que están haciendo las cosas bien. Así que te voy a mostrar, mira, de lo mío. Está medio abril, porque ustedes saben que yo no puedo estar con las manos. Y tengo que cambiarme el esmalte de uña, pero olvídense de eso. Mira eso, cartita, te la voy a leer. Mira eso, fundita bacana. Mira esto, ay Dios. Es una alegría genuina, porque yo tenía meses esperando este momento. Así que yo voy a empezar con todos los poderes. Hoy es el cumpleaños de Félix Weiss y también le compré su poloche. ¿Por qué? Porque voy a ponerme en forma dominicanamente. Mira esto. Y me mandaron unos cordones rojos. Mira. Todo esto tiene la historia. Mira el papel. Y tiene todo, son símbolos que tienen sentido. El trabuco, las máscaras del carnaval, las mariposas de las hermanas Mirabal. Tiene DO, de República Dominicana. Tiene la fecha de nuestra independencia, febrero 27. Los cordones dicen dominicano. Mira la suela. El conjunto de todos los colores hace los colores de la bandera. Yo no podría explicarte cómo esto resalta la dominicanidad de verdad. Esto está lleno de cultura, de historia, de valores, de orgullo, patrio. Mira. Aquí tiene toda esa. Esos símbolos que nos representan. Que nos hacen sentir felices. Que nos hacen, mira. Que nos hacen saber. Yo recuerdo. Porque yo hago esto. Yo tengo 14 años viviendo en Nueva York. Y yo recuerdo que alguien una vez en un tren me decía. No, porque los dominicanos hacen esto. Todas cosas negativas. Y yo, pero no, es que no. Los buenos somos más, pero tenemos que hacer más ruido. ¿Cómo tú haces eso? Apoya. Como diría que ella es moda. Vive lo nuestro. Apoya lo nuestro. Muéstralo con orgullo. Háblale a la gente que conoces de otra cultura. De lo bueno que tenemos y que hacemos. Mira lo que dice aquí. Donde quiera que te encuentres, no te olvides de dónde tú vienes y hacia dónde vas. Nuestro zapato F27 es la edición diseñada para cada dominicano. Porque no importa en qué parte del mundo estés, te puedes encontrar a ti mismo. Siempre puedes cargar contigo tu herencia creando una unión poderosa. Eso está en inglés, mi traducción libre, mi amor. Y porque recuérdate que te he hablado siempre lo que es la percepción de la vestimenta. El poder que tiene cómo nos vestimos en lograr nuestras metas y lograr sentirnos como queremos sentirnos. La percepción de la vestimenta. Así que yo me voy a ir con todo el poder de Grayskull Dominicano para lograr mis metas de salud. Y vamos a leer aquí la notita que me mandaron de Raeli. De antemano me presento. Mi nombre es Raeli y soy el diseñador del calzado que tienes en tus manos. La edición F27 en representación a nuestra hermosa patria. Este diseño fue inspirado por todos los dominicanos. Es una forma de decir lo orgulloso que me siento de nuestra cultura. Y aún más al saber que alguien como tú sea parte de este sueño. Así como tantos otros dominicanos formen parte de esta marca, de tu marca. En cada paso que damos, marcamos nuestra historia. Así que ya pronto vendré con el outfit, o sea, con la pinta. Con mi polochet también hecho por Félix Baez. ¿Ustedes vieron eso? Eso es la vida real y yo no lo voy a cortar. Mi amor, como siempre te digo, estoy muy contenta. Estoy muy positiva. Y te animo a que lo pruebes.